hola reposteros bienvenidos a un nuevo vídeo de decoración en esta ocasión te voy a mostrar un básico de la repostería y un básico en la decoración así que si quieres saber cómo hacer esta rosa quédate a ver el vídeo antes de mostrarte lo que vamos a ocupar para hacer este básico de decoración suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho así sabrás cuando subir un nuevo vídeo ahora lo que vamos a ocupar para hacer este básico es una manga de pastelería o de repostería son estas mangas desechables las hay de plástico o de tela vamos a ocupar crema en este caso estoy ocupando una huella crema pero tú puedes ocupar chantilly merengue o crema batida esta decoración se puede hacer con cualquier tipo de crema igual si quieres lo puedes hacer con alguna ganache el color igual tú puedes decidir cuál cuál será tu elección en este caso yo lo pinté rosa porque será una rosa estoy ocupando opcionalmente un cople esto va en la manga más adelante te mostraré cómo colocarlo y lo más común es ocupar una tuya número 104 que es una tuya número 104 en esta ocasión estoy ocupando de la marca alegría pero es el mismo número de wilton hay más grandes o más pequeñas pero la estándar es la 104 y también vamos a ocupar un clavo para flores un clavo de repostería que es básicamente una base pegada a un palito que esto nos va a ayudar a que podamos dar cuenta a esta base y podamos colocar los pétalos uno a uno sin tener que mover toda una base o que sea más difícil ok con esta técnica podemos hacer las rosas directamente ya sobre un pastel o sobre ahora vamos a comenzar primero a más nuestra manga para colocar la tuya y la crema lo primero que vamos a hacer es recortar nuestra manga para que podamos colocar nuestra boquilla en este caso tenemos dos formas podemos solamente recortarlo y colocar directamente la boquilla de esta forma y ya estará listo o si quieres puedes colocar esta herramienta que se llama comple que nos sirve para que podamos cambiar entre boquillas ocupando la misma crema lo colocaré de esta manera y como me falta un poco más voy a recortarlo para que pueda salir bien el coche ya está y aquí podemos colocar esta boquilla y cerrarlo bien ahora si queremos ocupar el mismo color de la crema con diferente boquilla cambiamos colocamos otra y la podemos regresar para eso sirve esta herramienta que como te digo es opcional y te recuerdo que aquí en méxico se conoce como copla y ahora solamente sería rellenar nuestra manga con la crema que vayamos a ocupar como te digo puedes ocupar cualquier tipo de crema ya sea una chantilly un merengue una crema batida una un betún de queso, una water cream, una water cream con merengue cualquiera que desees ocupar en este caso ya que cualquiera de estos nos va a servir porque vamos a empezar con un básico que sería hacer unas rosas ok ahora ya que la tenemos lista en este caso a mi me gusta apretar en la parte de arriba para eliminar cualquier burbuja de aire y si tenemos alguna burbuja grande lo que podemos hacer es apretar la manga de esta manera y volver a apretar torcemos un poco la manga la enrollamos sobre el dedo y por la parte más gruesa que esta será la parte de abajo sacaremos un poco de crema y listo lo que vamos a hacer ahora es recuerda con la parte más gruesa hacia abajo es empezar a hacer una base en este caso va a estar la duya aquí para hacer primero la base de la flor vamos a hacer un movimiento de zig zag de esta manera y después lo vamos a rodear moviendo con la otra mano para que nos forme un pétalo en forma de espiral recuerda que esta mano nos va a dar el movimiento dependiendo que tan rápido lo hagamos va a ser la distancia del pétalo y también esta mano va a marcar que tan grueso va a ser el pétalo porque esta mano va a controlar la cantidad de crema que salga y esta la distancia que va a conseguir el pétalo una vez que lo coloquemos por encima ahora como siempre hacemos en las flores vamos a colocar tres pétalos luego cinco y después serían unos siete o si lo quieres más grande serían más ok entonces colocaríamos uno y como te estas dando cuenta hice una forma de arco y la siguiente le empezaré a la mitad de la anterior ok de esta manera voy dando vuelta al clavo y con la otra voy apretando y voy haciendo un movimiento de arco y aquí tengo los primeros tres pétalos ok como te das cuenta también empecé el siguiente a la mitad de la anterior ok y la siguiente hilera que serían de cinco vamos a empezar por la mitad para cubrir esta unión de dos pétalos ok igual la parte gruesa hacia abajo hacemos el arco movemos poco a poco nuestro clavo y en este caso si te diste cuenta ya estaba alcanzando el límite máximo de pétalos que yo puede hacer con el dedo entonces regrese mejor volvía a dar una vuelta desde cero para colocar los siguientes pétalos y ya ahora podemos contar los pétalos o simplemente colocarlos poco a poco hasta que nos guste el tamaño de nuestra rosa por ejemplo aquí vamos a colocar más pétalos de esta manera y por ejemplo aquí ya no puedo girar más mi dedo o me va a costar mucho más girarlo más hacia este lado entonces lo regreso al mismo punto y será mucho más fácil y cuando ya queramos terminar vamos a ir poco a poco inclinando la duya en vez de que esté completamente vertical la vamos a ir inclinando un poco hasta llegar casi a unos 45 grados cuando terminemos de esta manera lo colocaremos ok poco a poco los pétalos irán acostándose y podremos hacer una rosa recuerda que cuando terminemos de aplicar la crema hay que hacer un movimiento rápido para que la crema se corte y de esta manera es como podemos hacer una rosa ahora si queremos colocar en un pastel con algunas tijeras lo cortaremos en la base de esta manera y lo colocaremos sobre un pastel ya sea la ocasión en este caso lo coloco aquí y así es la manera digamos básica de hacer rosas y esto fue todo lo que ocupamos para hacer esta rosa con crema recuerda que si quieres saber más sobre pastelería y decoración tenemos un curso online donde te mostramos todas estas técnicas acá abajo te estaré dejando toda la información y si te gusto este video no olvides de darle like, suscribirte, activar la campana de notificaciones y seguirnos en otras redes sociales que estarán apareciendo en pantalla nos vemos en el siguiente video